Punto por punto. Le doy la bienvenida a este espacio de la entrevista a la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos. Desde luego, la magistrada Marta Elena Mejía, con quien vamos a platicar después de las elecciones, todos los recursos que ya se están presentando y antes de las elecciones, todos los recursos que ya habían llegado y que está atendiendo el tribunal. Maestra, bienvenida a Punto por Punto. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y agradezco mucho la invitación, Javier. Para nosotros siempre es un gusto recibirla aquí. Maestra, pues me imagino ya el cúmulo de trabajo que tienen. De por sí ya antes del domingo de las votaciones, había muchos recursos que venían ustedes ya desahogando y ahora seguramente algunos resultados que no favorecieron a algunos candidatos están generando que se presenten una serie de recursos ante el tribunal. Seguramente que sí, habrá recursos ahorita, por ahora, todavía estamos, como estamos todavía en la etapa de los cómputos, los cómputos se declaran en los digitales y municipales. Se realizan, se declara la validez de la elección y se entregan constancias. En el caso de quienes concluyeron y se hizo el cómputo el día miércoles, el término de cuatro días se les vence el domingo. Entonces, ahorita todavía no hemos recibido ninguno. En cuanto a la jornada electoral. Sí, estarían preparando partidos y candidatos en caso de no estar de acuerdo con la emisión de esta constancia. A mayoría de algunos candidatos estarían en estos momentos preparando el recurso ante el tribunal. Así es. Quienes concluyeron el cómputo y que tienen sus asignaciones ya, se les entregó su constancia presidente y síndico el miércoles y quienes no estén de acuerdo, que no hayan quedado conformes, entonces prepararán su recurso de inconformidad, ya lo estarán preparando y el último día que tienen para presentarlo es el domingo. Que seguramente se van a presentar porque después del domingo ha habido una serie de actos de violencia en algunos municipios, inconformidades por los resultados en Ocuituco, en Tepalcingo, en Cuautla, en varios municipios y seguramente traerá a la mesa, porque además en unos casos la diferencia fue muy cerrada. Por ejemplo, Mazatepec, antes del cómputo, la diferencia era para la candidata del PRI por 15 votos y el día del cómputo se da la vuelta, se entrega la mayoría a otro candidato y seguramente habrá las inconformidades normales de estos casos. Así es, seguramente que sí, la ley incluso está previsto que si hay el 0.05% de diferencia entre el primero y segundo lugar, pues se pueden utilizar los recursos que se tienen, como es en total el recuento total, se puede exigir de la votación, por ejemplo, abrir los paquetes y contar hacer el recuento. Y en dado caso de que no se esté de acuerdo con el cómputo total, pues entonces pueden pedir el recuento en sede jurisdiccional, que sería con nosotros. Claro, maestra, antes de la elección una serie de recursos que se presentan, sobre todo problemas que ha habido en los municipios indígenas, Sosocotla, Coatetelco, donde ha habido, pues para empezar, no se realizaron elecciones como constitucionalmente se llevaron a cabo el domingo 6 de junio en todos los municipios, ellos han dispuesto que sean distintas fechas, hay diferencias de opiniones al interior de sus propios municipios, y esto pues puede prender la mecha en cualquier momento. Sí, es un problema, lamentablemente, es un problema social y político, yo creo, para todo el Estado. Hasta donde le permita la ley, maestra, el caso de Sosocotla, analízalo a ver, En el caso de Sosocotla, digo, es un problema social, muy fuerte, creo, porque es un municipio que no se pudo poner de acuerdo, porque realmente no se pudo poner de acuerdo, el INPEPAC ya había dicho que precisamente por ser municipios indígenas se realizaría su elección, pasada la elección constitucional, y sin embargo, bueno, Coatetelco decidió y se pusieron de acuerdo junto con el INPEPAC, y dijeron en tal fecha, en 30 de mayo, y bueno, se realizó. Sin embargo, también está impugnado, ese es otro caso. Pero Sosocotla es un problema, porque hay una asamblea que se realizó antes de la elección, en donde se desconoció al señor Seferino, al presidente del consejo. El consejo impugnó esto, nosotros confirmamos al consejo que preside Seferino, y esa sentencia está impugnada en sala regional, entonces todavía no se resuelve eso de fondo. Y por la otra, pues se han presentado también recursos del señor Seferino contra el comité municipal electoral que organizó la elección precisamente este 6 de junio, y ahorita nos acaban de llegar más recursos también en contra de esta elección que se realizó el 6 de junio. Entonces es un tema muy complicado, hay dos partes ahí muy claras, el consejo municipal de que preside el señor Seferino, y la otra parte que lo desconoce. Y a un recurso responden la otra parte con otro recurso, y en contraparte, y es una cadena interminable, que jurídicamente tendrá que resolverse en el tribunal, ¿está bajo su ponencia maestra? ¿Quién la está analizando? A pesar de que sí, algunos asuntos, porque ya son varios juicios, me tocaron en el turno a mí y otros al magistrado Puig, resolvimos por acuerdo plenario que estos asuntos se deberían de acumular a la ponencia de la magistrada Ixchel, que es la que tiene el juicio primigenio de Sosocotla precisamente. Entonces no podríamos nosotros, a fin de evitar sentencias contradictorias, pues resolvimos que se le acumularan. Entonces el asunto completo con todas sus aristas lo tiene la magistrada Ixchel. Y es que decíamos que es como un rompecabezas, si coloca una pisa aquí se le va a descomponer acá, en fin, que es un problema bastante complejo, que no parece resolverse fácilmente por la vía jurídica. No, efectivamente es un problema muy complicado con muchas aristas. Yo te comentaba hace rato que en el caso de Temuac hubo hace años un problema similar y el magistrado Hurtado creo que tenía muy buena, no sé si tenía muy buena relación con los dirigentes, con todos los simpatizantes que estaban impugnando y aceptaron hacer reuniones en el tribunal con todas las partes y ahí se resolvió el asunto por la vía política encaminada con lo jurídico. Porque precisamente creo que a todas las personas que impugnan, a todos los que impugnan, que ponen recursos, se les tiene que explicar que lo político que ellos están peleando tiene que coincidir con lo jurídico. Porque no podemos tomar decisiones, nosotros como tribunal y como órganos jurisdiccionales no podemos tomar decisiones políticas. Aquí se requerirá la mano del Estado, la mano del gobierno que logre ser un intermediario confiable, que pueda tener la confianza de las dos partes para resolver este tema. Porque insisto, lo jurídico no va a dejar satisfecho a nadie. Exacto. Por eso digo, lo político tiene que ir junto de la mano con lo jurídico. Desafortunadamente, nosotros como órgano jurisdiccional pues tendremos que atender a lo jurídico únicamente. Entonces, tiene que haber un interlocutor que siente a las partes, que se explique también la complejidad del asunto y que se llegue a una solución en bien del pueblo, de todos. Este es el caso de Sosocotla específicamente, pero el caso de Coatetelco es distinto. Allá sí los grupos aceptaron supeditarse a lo que dice la Constitución, ya son un ayuntamiento constitucional, van a ser, van a, ya, como tal, buscaron la vía de respetar la ley orgánica municipal, pero ahora ha surgido otro problema. Sí. Distinto, al contrario. Distinto, distinto. En Sosocotla tenemos y tenemos el juicio, este también, ese sí está en mi ponencia. Sí. Se realizó la elección con el apoyo del IPEPAC porque se pusieron de acuerdo todas las planillas en que hubiera la elección y que con apoyo del IPEPAC se realizara. Entonces, se realiza la elección y ahora vienen a impugnar tres planillas y varios ciudadanos que están en contra de cómo se organizó la elección. En Coatetelco. En Coatetelco, sí. Sí, entonces, pues estamos ahorita, nosotros dictamos un, propuse y me lo aprobaron mis compañeros magistrados, un acuerdo plenario en donde estamos, este, estamos proponiendo que vamos a, vamos a hacer diligencias para mejor proveer, es decir, vamos a preguntar a todos sobre sus costumbres, sobre cómo se realiza la elección, sobre quién la realizó y pedimos un informe a Lina, precisamente, porque ellos están cuestionando. ¿Sería una especie de consulta a la ciudadanía? No, 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 al Instituto Nacional de Antropología e Historia para saber sus costumbres porque ahora el conflicto es que ellos dicen es que la elección no se realizó conforme a nuestros usos y costumbres. Y entonces, o sea, es una contradicción porque en la elección fue con apoyo del INPEPAC y pidieron el apoyo, por eso se realizó, se les dieron urnas, etcétera, fue por urna, fueron planillas que se registraron y ahora ellos cuestionan los impugnantes que incluso son de las planillas, dicen, no estamos de acuerdo con el método con el que se realizó la elección. Entonces, dicen, es que no se realizó por nuestros usos y costumbres. No, pues bastante complicado para los magistrados. Es muy difícil de entender cuando unos grupos toman una decisión, pues después otros la descalifican y viceversa. Es muy complicado, pues, aceptar una decisión de manera unánime y que todo el mundo quede contento. Eso son los, diríamos, los temas principales que tiene como que más dolor de cabeza le está causando al tribunal en estos momentos. ¿Hay otros que esté resolviendo? Sí, sí, esos son los temas. Hemos estado resolviendo procedimientos especiales sancionadores que, como tú sabes, se tiene que integrar el expediente. El partido presenta la denuncia correspondiente en el INPEPAC y en la comisión de quejas y, pues, pide que se hagan todas unas diligencias para comprobar las acusaciones, las infracciones de las que están acusando al partido. Y entonces se integra el expediente y una vez que se integra, pues, se envía al tribunal. Claro, oiga, el caso Cuernavaca particularmente. El caso Cuernavaca. El caso Cuernavaca que fue impugnado por un partido el candidato José Luis Uriostegui por actos anticipados de campaña. Ah, sí, ese asunto fue de mi ponencia. El partido que impugnó lo acusa de hacer actos anticipados de campaña y de pre-campaña desde hace bastante tiempo porque el licenciado José Luis Uriostegui junto con un grupo de ciudadanos realizaba, venía realizando continuamente limpieza en calles, camellones, barrancas, etc. Hizo diversas actividades y nosotros lo resolvimos en la sesión pasada. En la sesión pasada presenté el proyecto. Mis compañeros también votaron por unanimidad que no cometió actos anticipados de campaña porque no se integraron los elementos los elementos que nos pide exactamente la ley el elemento subjetivo. Es decir, ese fue el elemento que no se configuró porque nunca hubo una intención del ahora presidente, bueno, casi candidato, casi presidente municipal electo nunca hubo la intención de promoverse para hacer campaña política. Además, nunca utilizó ni llamado al voto ni publicidad, ni propaganda sino venía realizando una actividad que ha realizado durante muchísimos años incluso antes de que iniciara el propio proceso electoral en septiembre del año pasado él lleva años haciendo esa actividad. Sí, efectivamente, incluso el partido que uno refiere que precisamente que lo viene haciendo desde el 2018 y aporta muchísimas fotos, videos, etcétera pero pues nunca... No eran tiempos de campaña. No eran tiempos de campaña para empezar y nunca hubo la intención ni el llamado al voto entonces no se configuró el elemento subjetivo y fue improcedente. Pues ahorita se estarán resolviendo muchos procedimientos El propio INPEPAC la noche de antenoche le acordó que se iniciaran algunos procedimientos en contra de partidos, candidatos representantes de partidos ante consejos municipales y distritales por los hechos violentos que han ocurrido en las últimas horas en algunos municipios Esto, pues obviamente es como un juicio donde se aportan las pruebas y donde el tribunal tendrá que resolver si hay sanción o no hay sanción No, bueno es que son cuestiones distintas por ejemplo la quema de boletos la quema de los paquetes electorales constituyen delito electoral Eso sí va a la Fiscalía Eso va a la Fiscalía A la Fiscalía y nosotros en todo caso pues resolveremos si impugnan la validez de la elección por ejemplo en el caso de Tepalcingo pues resolveremos sobre eso Muy bien Magistrada, pues algo más que nos quiera usted compartir y que estemos perdiendo de vista ante tanto a información electoral No, pues tendremos que yo mi comentario sería en el sentido de que vislumbrábamos que iba a haber demasiados recursos y pareciera bueno, hasta ahorita pareciera que que no se va a judicializar la elección tanto la elección ¿Será que en algunos casos hubo una ventaja tan grande que no hay necesidad de presentar recursos? No, ya ni tendría ya ni tendría caso la diferencia es abismal entre entre los partidos entre los contendientes entonces eso yo creo que haría que disminuyera Por ejemplo, Cuernavaca entre el primero y el segundo lugar la diferencia era de nueve puntos no hay ni siquiera duda así es quizá algunos donde la la diferencia sea de votos sí y donde no hayan quedado conformes con el cómputo final pues sí presentar un recurso y en un momento determinado resolver poder abrir y contar voto por voto y casilla por casilla así es en ese caso tendríamos que hacer el recuento pero la verdad es que el panorama es muy positivo a mí me da mucho gusto que la ciudadanía haya salido a votar que tengamos estos resultados electorales porque demuestra finalmente que la gente el ciudadano se interesó votó por el partido y el candidato de su preferencia y bueno ahí están los resultados y que confíen en el tribunal estatal electoral de que siempre tomará una decisión una pegada a derecho así es confíen que confíen en que los recursos que se resuelvan en el tribunal y que presenten los vamos a resolver conforme a derecho y atendiendo a las pruebas que nos presenten gracias magistrada y maestra Marta Elena Mejía presidenta del tribunal estatal electoral vamos a los mensajes y regresamos gracias